¡Bienvenido, muchachos! ¡Bienvenido, muchachos! El concurso del primer ataque en la nationalidad 096. Muy bien, señores y señores, el primer grupo participante, el primer grupo participante de ese pande. Señores y señores, ¿cómo es ? Aquí la participación de los muchachos Gracias a llamar, los ya representando al colegio Erasmo Roja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!